Yo estoy muy bien, pero para nada. Pochoclo, ¿está muy bien? Ah, entonces sí, vamos. Vamos. Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oye, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me salgo usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero recorrer tu cuerpo Despacito, firmo en las paredes de tu laberinto Hago de tu cuerpo todo un manuscrito Y quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven, dámelo Ya sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, sosando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esta nena está buscando de mí bam, bam Esto es así Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarla aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero recorrer tu cuerpo despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Hago de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favorito, favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza Yo quiero malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Sumo Que yo te estoy Vamos 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 ¡Suscríbete!